Hoy compartiré con ustedes algunas de mis estrategias y también estados favoritos para poder aprender cualquier tema o habilidad más rápido. ¿Cómo se sienten todos hoy? Cuando les haga una pregunta, si les parece bien quiero que digan súper. ¿Cómo se sienten todos hoy? Súper, y quiero honrarlos por su presencia aquí porque yo he asistido a seminarios y eventos toda mi vida. ¿Cómo les va hasta ahora a todos? Lo anterior fue una prueba. Muchos piensan que cuando olvidan algo es por falta de retención. A modo de experimento, sacudan la mano derecha. ¿Cuántas personas aquí quieren aprender más rápido? ¿Cuántas quieren recordar más? Pues observen esto. Formen un puño y llévenselo a la barbilla. ¿Dónde tienen la barbilla? La regla número uno, el arte de la memoria. El arte de aprender es el arte de la atención. El arte de aprender es el arte de la atención, y es ahí donde entra la observación, la presencia. Por eso hoy voy a compartir con ustedes algunas de mis estrategias y de mis estados favoritos para poder aprender cualquier materia o habilidad con mayor rapidez. ¿A cuánto les gusta la idea? Para conseguir este objetivo, permítanme comenzar por agradecerles su presencia aquí. Porque creo que existe una fórmula para el éxito y que requiere de dos partes. Primero estar ahí, el 50% del éxito es estar ahí, estar presente. Y yo les agradezco su capacidad de estar presentes, porque la mayoría de las personas no están aquí hoy, ¿verdad que no? También les haré preguntas cuyas respuestas ya conocemos, ¿de acuerdo? Estamos aquí y la mayoría de la gente no se presenta. Yo creo que en la vida hay que estar presente, tienes que estar ahí por tu salud, por tus relaciones, por tu carrera, tu servicio. ¿Pero acaso con un mero acto de presencia se logran objetivos? No. ¿Qué hay que hacer? Involucrarse a fondo, meterse en el juego, a cuántas personas aquí les gusta jugar. Por cierto, ¿quiénes aprenden más rápido en todo el planeta? ¿Quiénes? Le hice esta pregunta a un grupo de 10.000 personas provenientes de 60 países. Y toda una mesa gritó que los pigmeos. Y si alguien sabe por qué los pigmeos aprenden tan rápido, que me lo diga. Por otra parte, ¿cuánto tarda un niño en aprender un instrumento musical en comparación con un adulto? ¿Cuánto tarda en aprender un segundo o tercer idioma? Sin duda aprenden rápido. ¿Por qué aprenden rápido los niños? ¿Por qué? No tienen conocimientos. ¿Otros motivos? Son curiosos, prestan atención, ¿qué más? Tienen tiempo, sin duda alguna. No tienen límites, ni esa impotencia aprendida, muy bien. No están pensando en el pago de la hipoteca. Pueden centrarse, son curiosos y juegan mucho. Recuerdan cuando de niños les preguntaban a sus amiguitos si querían salir y jugar. Luego con el tiempo nos fuimos deshaciendo de la palabra juego y empezamos a decir. Pasar el rato, ¿verdad? Y de repente aquí hay una diferencia. La curiosidad también es importante. Hay una cita del poeta Rumi que más o menos dice así. Cambia tu inteligencia. Por el asombro. ¿A qué es una gran palabra asombro? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en ese estado de genio y de superhéroe? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron asombro? ¿Quién tiene el control de nuestros estados? El control de cómo uno se siente. Cuando intentamos definir un estado, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Qué significa? Es como el estado de ánimo, ¿qué más? Aquí es donde interviene la parte activa. Las emociones, una instantánea de la mente y del cuerpo y de cómo uno se siente. Esa es la clave, hagamos lo siguiente. La información, combinada con la emoción, se convierte en memoria a largo plazo. ¿Cuántas personas saben lo que es la memoria a largo plazo? Los que escuchan una canción y esta los transporta a la niñez, que levanten la mano. Quizás no una canción, pero sí una fragancia o una comida que los lleve décadas atrás. Porque la información combinada con la emoción se convirtió en memoria a largo plazo, ¿verdad? Porque no somos lógicos, no hacemos las cosas de forma lógica todo el tiempo. Hacemos las cosas emocionalmente. Porque no somos lógicos, somos biológicos. No somos lógicos, somos biológicos. Yo quisiera hablarles de cómo desbloquear lo que llamamos el supercerebro, y también de estados. Esos estados emocionales donde lo mejor de uno aparece automáticamente y no existen esos límites. En mi intervención también trataré las estrategias. Cómo se puede leer más rápido, recordar nombres o aprender otro idioma. Esas son las estrategias, pero siempre se empieza por un estado. Conviene apuntar esto. Todo aprendizaje depende del estado de ánimo. Todo aprendizaje depende del estado de ánimo. La noción de que el estado emocional de una persona va asociado a su proceso de aprendizaje de algo. ¿Tiene sentido o no? Por cierto, ¿cuál era el estado en que se sentían en la escuela? ¿Cómo se sentían mayormente en las clases? Aburridos, y la otra mitad confundidos, ¿verdad que sí? En una escala de 0 a 10, ¿qué número le dan al aburrimiento? En una escala de 0 a 10, 0, cualquier cosa por 0 se convierte en 0. Y por eso mucha gente no recuerda lo que aprende. Por el estado emocional, ¿me siguen? Probemos una cosa, pónganse de pie rapidito. No tengo diapositivas para ustedes. Apenas unos ejercicios. ¿Cuántos aquí disfrutan el aprendizaje experiencial? Ese que se siente en el cuerpo. Lo que haremos será participar en unos juegos. Ya dijimos que los niños aprenden más rápido, ¿correcto? Son los que aprenden más rápido. ¿Cuántas personas aquí quisieran aprender más en menos tiempo? Que levanten la mano. Levanten la mano si tienen libros en su estantería que no han leído. Más de uno. Como dice Lisa Nichols, estante ayuda en vez de autoayuda. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas aquí reciben más de 10 correos electrónicos al día? ¿A cuántas aquí hoy les gustaría tener mejor memoria? ¿Cuántas se olvidaron por qué vinieron aquí hoy? ¿Alguna vez han entrado en una habitación de su propia casa y se les ha olvidado por qué están allí? ¿A alguien le parece que la tercera edad le llega un poco adelantada? Hablo de cuando estás en la ducha y no puedes recordar si te lavaste o no el cabello con champú y terminas haciéndolo dos veces, ¿no es cierto? O cuando extravías cosas, ¿cuántas personas aquí conocen a alguien, tal vez personalmente, que pierde las cosas todo el tiempo? Cosas como el control remoto, el carnet, el mando de Apple, el teléfono. ¿Alguna vez han tenido que llamarse a su propio teléfono? ¿O tal vez hayan perdido algo como las llaves del auto? ¿O algo más grande como el auto mismo? Seguro que han visto a mucha gente en los centros comerciales usando la alarma del auto para averiguar dónde lo han estacionado. ¿Y qué tal los nombres? ¿A cuántos aquí les cuesta recordar los nombres de las personas? ¿Cuántos aquí han olvidado el nombre de alguien? Comencemos con mi nombre, Jim Quick. Quick es homónimo de rápido y ayudo a las personas a aprender rápidamente. Siempre me preguntan sobre mi apellido, que sí que es Quick. No lo cambié para hacer lo que hago. Con tal apellido se puede decir que mi vida y destino ya venían bien planeados. Tenía que ser corredor en la escuela, lo cual acarrea una gran presión cuando llevas impreso en tu camiseta Quick o rápido. Tengo que tener mucho cuidado cuando conduzco porque el peor nombre que uno puede tener en su carnet es conducir cuando lo detienen por exceso de velocidades Quick. Por mucho que hable, no se salvará de esa multa. Y realizo mi misión, mi darna, de ayudar a las personas a aprender más rápido. Creo que si hay alguna habilidad que conviene dominar en el siglo XXI, algo que represente una ventaja tangible, es la capacidad de aprender rápidamente. Y solo porque es una señal de estos tiempos, de la sobrecarga digital, la distracción digital, hay tantas cosas que compiten por nuestra atención, como logramos hacerlas. Pero cuando uso el término velocidad aquí, no estoy hablando de una velocidad frenética. De hecho, se podría aprender más rápido y a la vez hacerlo con cierta facilidad. Confianza, paz mental. ¿A cuántas personas les gustaría disfrutar de tal cosa, poder tener éxito, pero también, gozar de ese nivel de armonía interior y claridad de pensamiento? ¿Cuántos aquí han leído los siete hábitos de la gente altamente efectiva, del Dr. Stephen Covey? ¿Cuál es el séptimo hábito? Afilar la sierra. Muy bien, afilar la sierra. La metáfora aquí es si tienes mucha madera que cortar y una sierra con la hoja desafilada. ¿Cuándo la quieres afilar? Antes de empezar a cortar la madera, ¿no? Porque mucha gente va a trabajar mucho más duro si tiene una hoja desafilada, y tendrá que sudar mucho y hacer el triple de trabajo cuando pudo haber afilado su sierra. Entonces, aprender a aprender, como decía Vishen, es afilar la sierra porque todo lo que venga después será más fácil. Si esa persona no está trabajando más duro, ¿cómo trabaja? De forma más inteligente y una de las vías para ello es acceder a los estados de genialidad. Yo voy a probar una cosa. Dijimos que los niños aprenden más rápido, ¿verdad? Que tienen curiosidad y que juegan todo el tiempo. Que levanten la mano a las personas aquí dispuestas a jugar. Las investigaciones científicas han demostrado que, cuando se juega más, se producen la neurogénesis y la neuroplasticidad. ¿Qué es la neurogénesis? Crecimiento y células cerebrales nuevas, ¿a cuántos les gustaría crear más neuronas? ¿Y la neuroplasticidad, qué significa? Más conexiones. Algo sobre la inteligencia. El cerebro de Einstein no era más grande que ninguno de los nuestros. Probablemente, en realidad, fuera menor. Tenía un cerebro más pequeño, pero con una gran conectividad en ciertas áreas. Solía hacer experimentos mentales en los que se colocaba a sí mismo en ciertos estados de ondas cerebrales, específicamente el estado fite de la creatividad. El estado en que uno entra cuando se ducha. ¿Cuántas personas aquí notan que cuando se están bañando se les ocurren todas esas ideas maravillosas y es justo cuando no pueden anotarlas? Ese es el estado fite, un estado relajado de creatividad. Estás inspirado, se te ocurren nuevas ideas, surgen cosas nuevas de tu interior. Yo, de hecho, me duché seis veces esta mañana para prepararme para esta presentación. El caso es que al hallarse en un estado creativo, Einstein establecía más conexiones en ciertas áreas. Y uno podría fomentar esto jugando más. Por eso lo que les voy a pedir que hagan ahora es que encuentren a dos personas en la sala que no conozcan y que formen grupos de tres, vamos. Encuentren a dos personas que no conozcan y formen grupos de tres. Vamos a hacer un ejercicio bastante rápido. Básicamente, lo que haremos será hablar mucho sobre los superhéroes. Yo crecí con dificultades para el aprendizaje. Algunos de ustedes saben que a los cinco años sufrí una lesión cerebral que me dejó con ciertas discapacidades. Los maestros tenían que repetirme tres, cuatro, cinco, seis veces, y luego al final yo fingía que entendía. Pero la mayoría de las veces no era verdad. Sufría un gran déficit de atención. Tenía muy mala memoria. Tardé tres años y medio más que el niño promedio en aprender a leer. Y en realidad aprendí a leer leyendo cómics. Leía hasta bien entrada a la noche algún fanático de los cómics o de los superhéroes aquí. Hay algo en los superhéroes, en la lucha entre el bien y el mal, en las ilustraciones de esos cómics, que transmite la idea de que una persona puede marcar la diferencia. ¿Cuántos creen que una persona puede marcar la diferencia? Que ofrece esperanza y también una ayuda real. Y cuando recorro con la vista a esta sala, la veo llena de superhéroes. Porque como dije al principio, solo hay que aparecer y entregarse por completo. ¿Qué hace a un superhéroe? ¿Cuáles son las características que definen al superhéroe? Posee superpoderes. ¿Y cuántas personas han encontrado su habilidad extraordinaria, su superpoder? Lo están descubriendo, ese talento o poder único, exclusivo de cada uno de ustedes. ¿Pero acaso tener un superpoder te convierte en superhéroe? ¿Para qué hay que usar ese poder? Para hacer el bien, para algún propósito más allá del poder mismo. A mí me encanta compartir espacio, y también compartir mi tiempo, con los superhéroes modernos. Pero también hay supervillanos modernos. Esos conceptos y fenómenos nuevos, como la sobrecarga digital, que levanten la mano a las personas aquí, que cuando están aprendiendo algo les parece que beben un sorbo de agua de una manguera contra incendios. Y no se trata solamente de esa sensación, sino también de su efecto en nuestra salud. Lo denominan el síndrome de fatiga por exceso de información. Y es que ahora todo es un síndrome. Presión arterial alta, insomnio, falta de tiempo libre, incluso si tienes tiempo libre. No lo disfrutas porque tu mente sigue haciendo varias tareas a la vez. No solo está el supervillano de la sobrecarga digital, sino el de la distracción digital. Cuando sienten que su mente está muy distraída y que no pueden concentrarse en una sola cosa, levanten la mano. Este es un problema que anula la capacidad de estar presente o la capacidad de poder hacer cosas. La capacidad de ser rentable y no solo financieramente rentable, lo cual es obvio. Vivimos en una época más que de poder muscular, de poder mental. No se trata de fuerza bruta, sino de fuerza mental. Y cuanto más rápido aprendas, más rápido ganarás. En lo financiero y en todas las aristas de tu vida, en tu salud, tus relaciones, tu carrera. Lo que vamos a hacer es un ejercicio basado en un juego y vamos a comenzar con ese estado infantil de curiosidad y asombro. Reúnanse con sus nuevos amigos. Quiero que decidan ahora mismo quién es Batman, quién es Superman y quién es la Mujer Maravilla. Vamos. Entonces, ¿quién es Batman? Que todos los Batman pongan la mano en alto. Muy bien. Ahora que levanten la mano los Superman. ¿Y dónde está esa Mujer Maravilla? Listos. Recuerden, la información combinada con la emoción se convierte en memoria a largo plazo. Por cierto, ¿quién está a cargo de los estados emocionales de ustedes? ¿Quién? Yo. Son ustedes los que tienen el control, ¿verdad? Recuerdo que recientemente tuve el gusto de presentar a dos de mis superhéroes modernos. Se trató de Richard Branson. Y de Stan Lee. No Stan Lee. Sí, no Stan Lee. ¿Quién es Stan Lee? Exacto. El co-creador de Spider-Man, X-Men, Avengers y los Cuatro Fantásticos. Fuimos a cenar y recuerdo que le dije a Stan, has creado todos estos superhéroes increíbles y yo tengo que saber cuál es tu favorito. Él me mira sin pestañear y dice, Iron Man. Increíble, dije, y él me preguntó quién era mi superhéroe favorito. Stan llevaba puesta una corbata de Spider-Man. Yo contesté Spider-Man. Y él dijo sin hacer una pausa, un gran poder conlleva. Y cómo es que todos lo sabemos, es como si lo lleváramos en el ADN. Este viaje de superhéroes, aquí en A-Fest, lo emprendemos juntos. Y yo me pongo a pensar y me digo, crecí con varios problemas, como la dislexia. Luego les di muchas vueltas en la cabeza a esos problemas. Y pensé, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando estás en una posición de poder, tienes una gran responsabilidad de ejercer bien ese poder. Y lo contrario también es cierto. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Cuando asumes la responsabilidad de algo, tienes un gran poder ¿para qué? Para cambiar las cosas, para transformarlas, mejorarlas. ¿Cuántos emprendedores hay aquí? Levanten la mano. El 80% de la sala. Por lo general los emprendedores valoran mucho la libertad. Les gustaría poder hacer lo que quieran, cuando quieran, donde quieran, levanten la mano si ese es su caso. Y a veces resulta difícil, como empresario, hacer las cosas que uno necesita hacer. ¿A cuántas personas les resulta familiar esto de procrastinar? ¿Por qué? ¿Por qué habrías de aplazar unas tareas que son importantes y que te ayudarían a alcanzar tus metas? ¿Te preguntas por qué? Volviendo al estado y a la estrategia, les diré que estos dos factores quizás expliquen el 80% del problema. Porque la mayoría de los que procrastinan están en un estado de procrastinación. Esa es la sensación o que poseen una estrategia incorrecta para ejecutar y hacer las cosas. Y ustedes quieren preguntarme por el ejercicio porque aún siguen de pie. ¿La fisiología afecta a la psicología? Sí o sí. Porque una de las mejores formas que existen para cambiar de estado es mover el cuerpo. Cuando el cuerpo se mueve, el cerebro trabaja, el cuerpo se mueve y el cerebro trabaja. Se crea más neurogénesis y neuroplasticidad. Y lo que ayuda en este proceso de generar más de estas conexiones es la novedad y la nutrición. Al igual que sucede con el cuerpo. Cuando quieres desarrollar un músculo físico, ¿qué le das? Ejercicio, un estímulo novedoso, y luego, nutrición. Y esto mismo se aplica a los músculos mentales. Lo que quiero proporcionarles son formas de entrar en estos estados, así como unas estrategias que ayudan a desarrollar específicamente estos músculos mentales. Para que tengan más fuerza mental, físicamente quieren ser más fuertes, rápidos y ágiles. Pues mentalmente también pueden tener más fuerza, agilidad, concentración. Lo que vamos a hacer aquí es hablar de estados. ¿Cuáles son algunos de los estados más elevados? La paz, muy bien, ¿qué más? El amor, ¿qué más? La gratitud, ¿qué más? Alegría, compasión. Vamos a elegir uno de ellos. Hemos dicho que cuando se trata de aprender cosas y llevarlas al sistema nervioso la información no es suficiente. Todos sabemos lo que hay que hacer, es lógico. ¿Verdad que, en términos generales, todos sabemos lo que debemos hacer para mejorar las cosas, pero luego se da la discrepancia de que no llegamos a hacer lo que hay que hacer para mejorarlas? Lo que me gustaría transmitirles es que el sentido común no suele ser una práctica común. ¿Y cómo abordamos este tema? Hablemos de la alegría. Vamos a traer más alegría a la sala, durante todo el evento. ¿Cómo transmiten alegría? Si quisieran contagiar alegría ahora mismo en esta sala, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué podrían hacer? Mostrarse alegres, ¿qué más? Darle un masaje a alguien, ¿qué más? Abrazos, correcto. También los besos. Chocar esos cinco, correcto. Lo que quiero que hagan ahora es que la Mujer Maravilla tome las riendas. Mujer Maravilla, levanta la mano. La Mujer Maravilla es la directora ejecutiva del grupo. Y lo que va a hacer la Mujer Maravilla es delegar en Superman y Batman. Va a decirles cómo esparcir alegría por la sala. Y estos lo harán durante 30 segundos. Vamos a poner un temporizador de cuenta regresiva aquí, listos, adelante. La información combinada con la emoción se convierte en memoria a largo plazo. El estado en que se aprende algo, es decir, el ánimo y los sentimientos, va unido a aquello que se quiere aprender. También motiva a usarlo con mayor frecuencia en el proceso de aprendizaje. Porque aprender no es un deporte de espectadores. No es un deporte de espectadores. Les voy a dar seis claves para que aprendan cualquier cosa más rápido. Pueden anotarlas. En inglés se memorizan con la frase Be Fast. Seis claves para aprender cualquier materia o habilidad más rápido. Ahora piensen, si pudieran aprender cualquier materia o habilidad más rápido, ¿cuál sería? Aparte de aprender a aprender. Porque esta es la habilidad básica. Después de aprender a aprender, ¿en qué materia estarían interesados? Díganlo en voz alta. Idiomas. Muy bien. ¿Qué más? Informática. Bien. ¿Qué más? El caso es que, ya se trate de artes marciales o de mandarín, de música o de marketing, hay ciertos temas que nos interesan. Vivimos en una economía de expertos y queremos estar bien informados sobre las cosas porque el conocimiento no es solo poder, es ganancia. ¿Y cómo se accede a esas cosas? Quiero que recuerden la frase inglesa Be Fast y con ella, seis consejos rápidos sobre cómo sensibilizarse. Entenderán cada una de estas cosas porque han estudiado. Y por decirlo de algún modo, yo quiero ser el entrenador personal de su supercerebro, de su mente. Quiero hacerla más rápida y más aguda. Y no todo lo que voy a decir va a ser algo nuevo para ustedes. Pero tal vez lo diga de modo diferente. Por ejemplo, controlar el estado de ánimo. Volviendo a Stan, cuando dije responsabilidad, y que una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Lo más importante de lo que hay que responsabilizarse es del estado de ánimo. ¿Tiene sentido? ¿Y quién controla cómo se sienten? ¿Cuánto se sienten bien ahora mismo? Genial. Este tipo de cosas es importante. Me explico. Metafóricamente yo los veo a ustedes más como un termostato que como un termómetro. ¿Hay alguna diferencia entre un termómetro y un termostato? Sin duda la hay. ¿Qué hace un termómetro? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Muy bien, excelente. Un termómetro refleja y reacciona al medio ambiente. ¿No es cierto? Reacciona al medio ambiente. Y a veces nosotros somos como unos termómetros porque reaccionamos ante el tiempo. Si somos honestos. También ante la economía, la política, el modo en que nos trata la gente. ¿Pero acaso existe una brecha entre cómo algo o alguien nos estimula y cómo nosotros respondemos? ¿Tenemos alguna opción? Seguro que sí. Ahora bien, la diferencia entre un termómetro y un termostato es que un termómetro reacciona al medio ambiente. ¿Pero qué hace el termostato? Regula, ayuda a controlar, establece un estándar, una visión o una meta. Y entonces, ¿qué pasa con el medio ambiente? Se eleva para alcanzar esa meta a que hay una diferencia. Y aquí es donde volvemos a la responsabilidad a cuando hablábamos de ser responsables. La capacidad de respuesta radica en cómo uno se siente respecto a las cosas y cómo las enfoca. Y el primer consejo es cree, porque tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en los dos casos, ¿qué más sigue? Tienes razón. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Henry Ford. Si crees que puedes o que no puedes de cualquier manera tienes razón. Voy a demostrar lo que es una creencia. Pónganse de pie. Pensarán que soy uno de esos maestros. Insisto. Ahora mismo ustedes tienen tanta inteligencia en sus cuerpos, se lo voy a demostrar. Den varios saltitos en el lugar y sepárense un poco de la persona de al lado si pueden. Para que si hacen esto, no vayan a sacarle un ojo a nadie o algo por el estilo. Muy bien, ahora pueden dejar de saltar. Aunque me encanta la energía, fíjense en los pies, que deberán permanecer en el lugar. Y lo que quiero que hagan es que señalen hacia adelante con la mano derecha. Su otra mano derecha, señor, lo siento. Ya lo sé, hacia adelante la mano derecha. Ahora sin mover los pies, simplemente giren hacia la derecha hasta donde puedan llegar y observen hacia dónde están apuntando. Mientras le sacan el ojo al vecino, noten hasta dónde llegan y hacia dónde señalan. Fíjense en el lugar exacto, vuelvan al centro y bajen el brazo. Ahora los guiaré durante un ejercicio de visualización muy rápido. Inspiren con fuerza. Exhalen y cierren los ojos. Coloquen los brazos a ambos lados del cuerpo, no en los bolsillos, y respiren normalmente. Ahora haremos un juego con los ojos cerrados. Solo quiero que se imaginen, tan solo imagínense, que vuelven a levantar el brazo derecho. Pero esta vez imagínense que giran el doble. Que llegan dos veces más lejos. Como si fuera un buen estiramiento, agradable, siéntanlo en el cuerpo. Y si no pueden imaginárselo, imaginen que se lo están imaginando. Luego levanten el brazo y señalen hacia adelante. No, con los ojos cerrados. En la imaginación. Tan solo imagínenselo, solo en la mente. Sientan cómo giran tres veces más lejos. Siéntalo en el cuerpo, con los brazos a los lados, imagínense que dan tres vueltas. Y luego con una sonrisa, preguntándose qué tiene esto que ver con aprender más rápido. Obsérvense y siéntanse dando cuatro vueltas con el cuerpo. Obsérvense y siéntanse dando cuatro vueltas como si fueran bumbi o estuvieran hechos de goma. Un enorme estiramiento. Bien, abran los ojos. Ahora levanten el mismo brazo, apunten hacia adelante y giren a la derecha, tan lejos como puedan llegar. Wow. Levanten la mano o hagan ruidos si llegaron más lejos la segunda vez. Ya pueden sentarse. Algunos de ustedes llegaron más lejos, algunos fueron un 25% más lejos y otros un 50% más lejos. Levanten la mano si fueron más lejos la segunda vez. Y esta es la pregunta mágica. Si ustedes ya saben qué voy a hacer, incluso antes de que la haga, eran físicamente capaces de llegar tan lejos la primera vez. Porque nadie fue a clases de yoga mientras yo tenía los ojos cerrados, ¿verdad? Eran físicamente capaces de hacerlo. ¿Dónde estaba el bloqueo o la limitación? Si es que existía. En la mente, ¿cierto? En la mente. Oigo que me dicen. Jim, no creía cuán lejos podía llegar. Adivinen cuántas creencias tenemos. Millones y trillones de ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Y anoten esto. Todo comportamiento es impulsado por creencias. Todo comportamiento es impulsado por qué. Algunos de ustedes llegaron un 25 o 50% más lejos. Sin absolutamente nada, recuerdan cuando Grish decía que no se trata de trabajar duro, sino que cuando se está en un cierto estado de ánimo es que se puede ir más allá y sin esfuerzos. ¿Cuántas personas han experimentado el estado de flujo antes? Ese estado en el que pierdes la noción del tiempo. Tu atención está presente y tú estás en el momento. Y el nivel de desafío realmente coincide con tu nivel de capacidades. Te esfuerzas para hacer esta tarea y estás centrado, ¿verdad? Steven Kotler habla de ello en el ascenso de Superman y en Robar el Fuego. ¿Cuántos aquí están familiarizados con la obra de Steven? Pregunto solo por curiosidad y contexto. ¿Y cómo se entra en esos estados? Una de las formas es creyendo que se puede. Porque creas que puedes o no, tienes razón ya que todo comportamiento lo impulsa una creencia. Algunos de ustedes fueron un 25 o 50% más lejos. Y si pudieran hacerlo en su negocio, sin esfuerzo. ¿Qué pasaría si pudieran girar un 25 o un 50% o más en sus cuerpos o en sus relaciones? ¿Acaso hicieron un mayor esfuerzo la segunda vez que giraron el brazo hacia la derecha? No, porque es un estado, un comportamiento, una creencia. Permítanme un ejemplo. Vamos a participar juntos en otro juego. Pero me temo que para este necesitaré ayuda con los micrófonos. Y como estamos hablando de la memoria, como olvidarse de la memoria es un estado. Y también hablamos del aprendizaje. Permítanme hacer una distinción. Mucha gente dice que tiene una memoria terrible. Dice que tiene concentración o que no tiene concentración. Que tiene o no tiene creatividad. Quiero que dejen de pensar de este modo. Pues la creatividad no es algo que se tiene, es algo que se hace. La atención no es algo que se tiene, la atención es algo que se hace. La energía no es algo que tienes o que no tienes, es algo que haces. La memoria no es algo que tienes, es algo que haces. ¿Y cuál es la ventaja en convertirla en algo que haces, a diferencia de algo que tienes? Que cuentas con control sobre ella porque puedes aplicarla a un proceso. La conviertes en una estrategia, porque existe una estrategia para leer más rápido. Hay una estrategia para recordar nombres, una estrategia para concentrarse, y estos son verbos, no sustantivos, ¿verdad? Luego el objetivo aquí, cuando hablamos de la memoria, por ejemplo, mucha gente por ahí cree. Permítanme cambiar un poco el guión. No existe una buena o una mala memoria. No existe una buena o una mala memoria. Solo existen una memoria entrenada y una memoria no entrenada. ¿Tiene sentido? Yo crecí con muchos problemas de aprendizaje, tuve muchas dificultades en el colegio. Afronté desafíos a lo largo de toda mi educación primaria, secundaria y preuniversitaria. Recuerdo que a los nueve años una maestra me miraba y quizás pensara que o bien yo no podía entender lo que ella decía o bien no estaba prestando atención. Hablaba con otro adulto y le dijo, ese es el niño con la fractura de cerebro. Y yo apenas tenía nueve años. ¿Esas creencias y problemas de identidad acaso no provocan efectos? Claro que sí, y muchas personas creen que no pueden hacer ciertas cosas, como recordar nombres. Yo podría enseñarles una estrategia, pero si la creencia no se cambia, ¿qué sucede? Que se cumple esa creencia. Yo recuerdo que durante mi preparación para participar en un maratón, leí un capítulo de un libro, trataba sobre la psicología de correr un maratón. Sobre la parte mental de este, y cito palabra por palabra, porque soy un experto en memoria. Decía, tu cerebro es como una supercomputadora, y tu diálogo interno es un programa que se ejecuta en ello. Entonces si te dices que no eres bueno para recordar nombres, no recordarás el de la siguiente persona que conozcas porque programas tu supercomputadora para que no lo haga. Resulta interesante. Pero yo siempre digo, tienes que monitorear tu diálogo interno. Monitorea tu diálogo interno. Si vas por ahí diciendo que tienes una memoria horrible, que no eres muy inteligente, que te haces viejo y cosas así. En primer lugar, aquel que defiende sus limitaciones, conservará sus limitaciones, ¿verdad que sí? Mucha gente dice ser tan olvidadiza y estar tan ocupada. No soporto ese ajetreo. Le pregunto cómo está y responde, a punto de volverme loca de tan estresada y ocupada. Se convierte en una insignia de honor que la gente usa todo el tiempo, y luego se empieza a reforzar el estar ocupado. Pero volviendo al diálogo interno, es el programa que se ejecutará, por lo que debes ser consciente del mismo. Y vigilar tu mente, porque tu mente siempre está escuchando a escondidas tu diálogo interno. Tu mente siempre escucha a escondidas tu diálogo interno. Y volviendo a nuestro juego, quisiera preguntar cuántas personas aquí creen que su memoria no es tan buena como antes. Que levanten la mano honestamente. A ver, vamos a trabajar con números. ¿Cuántos números de teléfono solían saberse de memoria en la adolescencia? Digan la cantidad en voz alta. ¿Cuántos números cuando eran más jóvenes? Todos, ¿verdad que sí? Casi todos, ¿y cuántos se saben en este momento? Uno, uno, dos. ¿Cuántas personas aquí tienen un número al que llaman a menudo? Pero si no tienen el teléfono, o si este no está encendido o con carga, no conocen el número aunque lo llamen o le envíen textos todos los días. El desafío está en los dos supervillanos de los que hablábamos. Uno es la sobrecarga digital, demasiada información y muy poco tiempo. La información se está duplicando a una velocidad vertiginosa, pero la forma en que la asimilamos y recordamos no ha cambiado. En todo caso ha decaído, la cantidad de información se duplica. Las habilidades de aprendizaje y la memoria de lectura siguen en línea plana, y esa brecha crea el estrés que sentimos continuamente. ¿Cómo nos actualizamos y seguimos el ritmo? ¿Cómo nos colocamos a la cabeza, con tanta velocidad y tanta aceleración? Pero cuando yo hablé de supervillanos, no solo mencioné la sobrecarga digital, también incluí la distracción digital. La distracción digital. Les voy a decir ahora cuál es el peor hábito, porque de esto voy a hablar luego, el peor hábito, y ya sé que me van a odiar por decir esto. Es a primerísima hora del día, tocar el teléfono. Lo peor que podrían hacer, lo peor, cuántas personas son culpables de esto. Porque se trata de una adicción y les voy a dar dos razones por las que no deberían hacerlo. Hoy no quiero hablar demasiado de estrategia. Profundizaré en el tema mañana, pero ya que hablamos de estados de superhéroes, las razones tienen que ver con los estados de las ondas cerebrales, pues el cerebro circula a través de varias de ellas. Beta es cuando estás más despierto como la mayoría de ustedes ahora. Delta cuando estás dormido y esperemos que nadie aquí esté en Delta. Cite se encuentra justo encima de Delta. Y es el estado de creatividad del que hablábamos antes, como cuando uno está en la ducha, cuando está muy relajado, casi como si entrara y saliera de un estado de sueño. Y por ello se siente tan creativo y tan inspirado. Entre cita y beta, cuando estamos más despiertos, se encuentra el estado llamado alfa. ¿Cuántas personas conocen los estados alfa? Son aquellos estados en los que entras cuando meditas, cuando respiras profundamente. También cuando ves la televisión. ¿Cuántos aquí han visto a alguien mirando la televisión? Han intentado hablar con esa persona, pero está viendo su programa favorito, deportivo o de lo que sea, y no está escuchando cuando le hablan. No estás hablando con ellos, pero están en trance con la programación televisiva, que a su vez los está programando. El trance es tal que se encuentran en estado alfa. En el estado alfa la mente consciente queda relegada a un segundo plano, y la información que llega no se filtra. Sin embargo, el estado alfa es un gran estado para aprender hechos, es un gran estado para poder aprender lenguas extranjeras. También es un excelente estado para aprenderse información, como presentaciones y guiones. En nuestro trabajo con actores los colocamos en este estado relajado de la conciencia, donde la mente consciente se aparta y la información fluye como en la televisión. Y podemos controlar esos estados porque hay una responsabilidad cuando se aprenden las estrategias para ellos. Regresando ahora al tema de la memoria y a este juego rápido que queremos hacer. De hecho, les daré un tercer supervillano. Hemos dicho que ustedes son unos superhéroes y que unos supervillanos los están alejando de su alegría, de su productividad, de su tranquilidad. La sobrecarga digital, la distracción digital, y agregaré un tercero que no iba a mencionar, la demencia digital. Demencia digital es un término médico real ahora mismo. Es la idea de que estamos delegando las funciones de nuestro cerebro a nuestros dispositivos inteligentes. Dependemos tanto de los teléfonos inteligentes que nos están volviendo estúpidos. ¿Tiene sentido lo que he dicho? Sí que es práctico, pues yo no quiero memorizar 500 números de teléfono, ¿verdad? Nadie quiere, pero hemos perdido la capacidad de memorizar uno. Si ahora les doy un número de 7 dígitos, encontrarían difícil memorizarlo como solían memorizar números de teléfono hace años. Seguro que sí. Porque digamos que a partir de ahora yo pongo mi brazo en un cabestrillo durante 6 meses. ¿Permanecerá igual? ¿Acaso será más fuerte o qué? Se atrofiaría y debilitaría. Y lo mismo ocurre con los músculos mentales si dependemos del teléfono para controlar nuestros horarios y tareas. Yo salí a cenar con 10 personas recientemente. Éramos 10. Y tres personas al final de la cena sacaron sus teléfonos para dividir la cuenta entre 10. ¿Qué les parece? Y es que hemos perdido nuestra capacidad para... Hemos perdido nuestra capacidad para hacer ciertas cosas. Y eso es la demencia digital. Yo estaba hablando con el Dr. Daniel Amen, autor de Cambia tu cerebro, cambia tu vida, y bien conocido en los medios. Y él me decía sobre la demencia digital, tengo algo para ti, Jem, la dependencia del GPS. Esa tecnología que te dice en qué momento y hacia dónde dirigirte cuando normalmente lo sabes o no lo sabes. La gente no va al médico a chequear sus fallos de memoria porque al usar el GPS no se percata de ellos. Si no tuviéramos GPS, sufriríamos lapsos de memoria e iríamos al médico, y no estamos beneficiándonos de esa detección temprana solo por eso. ¿Cómo entonces mantienes activo el cerebro? Porque los dispositivos inteligentes pueden ser muy convenientes, pero también paralizantes. Podría haber un equilibrio. Sí o sí. Vale que hayamos perdido la capacidad de memorizar números, pero intentemos memorizar juntos uno hoy. Intentemos despertar esa memoria y todo eso de lo que he estado hablando. Mucha gente por ahí dice que tiene una memoria terrible y pide ayuda para mejorarla. Cuando alguien acude a mí para mejorar su memoria, como entrenador de memoria que soy, trazo un paralelismo entre esa persona y una que dice que quiere ser mejor en los deportes. Yo quisiera saber qué deporte concreto porque hay diferentes técnicas de memoria para dar discursos sin apuntes, recordar nombres, idiomas, hechos, cifras, números. Pero hablemos de números porque sería un gran ejercicio mental. Vamos a levantar la mano para hacer nuestra contribución individual a un número que crearemos entre todos y que todos trataremos de memorizar. Y fíjense en una de las cosas que quiero que hagan, porque creo que una de las cosas más importantes que debemos mejorar es la autoconciencia. En última instancia, no creo que el experto sea la persona en el escenario. ¿Quién es el experto? Ustedes. Ustedes son los expertos en sí mismos. En mi opinión, el autoentrenamiento y el autoconocimiento son fundamentales. Casi que entre ambos lo son todo. Yo creo, y sea ciencia cierta, que ustedes podrían aprender mejor si se observaran a sí mismos y vieran que funciona en cada caso. Veamos entonces ahora cómo recordamos las cosas. Levantemos la mano para sugerir una serie de números, tal vez 10 o 20 de ellos. Pueden anotarlos si quieren. Y luego veremos si podemos memorizarlos juntos. Sugieran los de dos en dos. En vez de decir uno y luego siete, digan 17, un número de dos dígitos. 88. 88. Pueden apuntar 88. Vamos a seguir hasta alcanzar cierto umbral y entonces veremos si podemos memorizar estos números. 54. 54. Lo repetiré y así todo el mundo podrá oír bien claro cada número. 35. 35. Muy bien, 35. 21. 20 y, perdón. 21. Si no se nos ocurren números, tendré que cambiar el rumbo del juego. 99. ¿Cómo? 99. 99, bingo. 99. Por cierto, ¿cuántos números de un solo dígito tenemos hasta ahora? Ya tenemos 10. Todos deberíamos tener 10 entonces. Muy bien, un número por allí. 66. 11. 11, bien, el 11. 66. 66, el 11 y el 66. 23. Levanta la mano. 23. 23, el número 23. Bien. Vamos rápido. Perdón. El 13. 13. El 13. Son muchos números. 77. Espera un segundo, tenemos el 13, incluimos el 13 y luego el tuyo. ¿Cuál dijiste? El 77. 77. ¿Por cuántos números vamos? Por 20. Vamos bastante bien. ¿Cuántos recuerdan hasta ahora? Incluyamos unos cuantos más por el gusto de incluirlos. Adelante. 30, 38, 39. El 39 entonces, 39 y antes el 77, ¿no es cierto? Vamos bien todos, 39. Y ahora un par más por aquí. 42. 42, el 42. Vamos a incluir otros tres, vamos, tres más. 0, 6. 0, 6. Solo nos faltan dos. S. Pero ya hemos dicho el 13, ¿verdad que sí? Está bien, vamos a repetirlo, el 13 de nuevo y ahora el último. El 42, otra vez el 42. Estamos muy creativos. Ahora lo que les voy a pedir es que cierren los ojos y escriban todos los que recuerden, el último es el 42, ¿verdad? Perdón, no cierren los ojos. Doblen el papel y escriban tantos números como recuerden. En orden, sí, definitivamente, son las reglas del juego. Déjenme intentarlo a mí junto con ustedes. Y así podrían ir comprobando. Voy a mirar en esta dirección para que no haya trampa. Los voy a decir dígito a dígito. Pongámosle más energía a esto. Empecemos. 8, 8, 5, 4, ¿cómo vamos hasta ahora? 3, 5, 2, 1, 6, 9, 9, 1, 1, 1, 6, 6, 2, 3, 1, 3, 7, 7, ¿cómo voy? Bien. 3, 9, 4, 2, 0, 6. ¿Todo bien hasta ahora? 1, 3, 4, 2. Ahora bien. Yo no hago esto para impresionarlos. Lo hago más bien para expresarles lo que es posible. Sobre el otro ejercicio que hicimos, cuando giramos el cuerpo así, déjenme darles un ejemplo. ¿Qué hizo Roger Bannister en 1954? 454. Corrió 1,6 kilómetros en 4 minutos. Nadie había logrado tal cosa antes. ¿Por qué? Porque no creían que se pudiera. De hecho, ¿cuál era la creencia en aquel entonces? Que era imposible. Y que uno podría morir. Que el corazón humano no permitía correr kilómetro y medio en menos de 4 minutos y que explotaría en el pecho. Esa creencia les impediría a ustedes correr tal distancia en 4 minutos. Yo corro y eso haría que no corriera y punto. Y resulta interesante cómo él pudo lograrlo. Se imaginó a sí mismo cruzando la línea de meta y viendo que decía 359. Porque sabía lo que ustedes saben como superhéroes. Y estaba realizando estos experimentos mentales de que el éxito es un juego de adentro hacia afuera. Que para tomar lo invisible y hacerlo visible, como sucede con un termostato, uno visualiza las cosas aquí y luego las realiza allí. Él visualizó el éxito y es que los comportamientos son impulsados por creencias. Pero eso no fue lo interesante para mí. Hizo algo similar a lo que hicieron ustedes con la rotación. Lo interesante fue lo que sucedió en los años siguientes. Nadie lo había logrado en siglos. Lo logra uno y ¿qué sucede? Que decenas de otros empiezan a romper el récord. ¿Acaso se produjeron ese año grandes avances en la tecnología del calzado o en las metodologías de nutrición y entrenamiento? No. ¿Cuál fue el cambio? Pues un cambio de creencia. Yo recuerdo que de niño estaba en un restaurante y había un mesero que iba tomando uno por uno de los pedidos de unas 20 personas. Era una noche ajetreada. Y mientras tomaba el mío, yo noté algo raro. Que no lo estaba notando. ¿Habrán visto alguna vez a un camarero así? Yo estaba muy escéptico. Pensaba que no había manera y que aquello iba a ser un desastre. Cuando volvió, lo había entendido todo a la perfección. Los aderezos para ensaladas, las bebidas, el grado de cocción, los postres. Todo perfecto. Díganme ustedes si esa es o no una habilidad sobresaliente. Y tanto, él fue para mí como Roger Bannister. Hizo algo que nunca pensé que fuera posible y abrió una posibilidad en mi mente. Límites percibidos, no sabemos cuánto podemos gilar, como vimos y como decía Vishen. Y yo hago este tipo de demostraciones no para impresionarlos, sino para transmitirles lo que es posible. En mi infancia tuve problemas de aprendizaje. ¿Y qué tal si ahora recuerdo estos números al revés? ¿Cuántos quieren verme memorizarlos al revés? No me digan que esa es toda la energía que hay aquí. Déjenme tratar de recordar la lista desde su final. Voy a intentarlo. Dos. Cuatro. Por favor, confirmenme que vamos parejos. Tres, uno, seis, cero, dos, cuatro, ¿voy bien? Nueve, tres, siete, siete. Tres, uno, tres, dos, seis, seis. Uno, uno. Nueve, nueve, uno, dos. ¿Cómo vamos? Cinco, tres. Cuatro, cinco. Ocho, ocho. ¿Qué pasaría entonces si ustedes pudieran entrar en estos estados y tener estrategias para lo que quieren hacer? ¿Cuánto más productivo podría uno ser como entrenador, como experto, como orador, empresario, padre, estudiante, si contara con este tipo de estrategias? Lo que realmente me molestó a mí es que había luchado durante toda mi vida infantil hasta que cumplí los 18 años, cuando choqué contra una pared. Y entonces tuve la gran suerte de comenzar mi primer año de universidad. Yo pensaba, quiero empezar de nuevo, quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí. Quiero demostrarle al mundo que soy bueno, inteligente y que puedo lograr esto. Trabajé muy duro y los resultados fueron peores. Y estaba a punto de abandonar los estudios. Vivía en la biblioteca, no comía, no dormía, no estaba haciendo nada que fuera bueno para mí. Ninguna de las cosas que debía estar haciendo para ser un superhéroe, para desarrollar mi poder de superhéroe, terminé desmayándome en la biblioteca a altas horas de la noche. Me caí por un tramo de escaleras, volví a golpearme la cabeza y desperté en el hospital dos días después. Entonces pesaba unos 53 kilogramos. Estaba consumido, pensaba que había muerto, tal vez una parte de mí lo deseara. Por otro lado, al recuperarme pensé que tenía que haber algo mejor para mí, me pregunté, ¿qué hago? Y en ese preciso momento entró una enfermera, que traía con ella una taza de té. Aquella taza de té mostraba la imagen de un verdadero genio, de Albert Einstein, justo lo contrario de cómo me sentía yo entonces. Y también esta cita que todos habrán escuchado en alguna de sus versiones. El mismo nivel de pensamiento que creó el problema, no resolverá el problema. El nivel de pensamiento que creó el problema no lo resolverá. Yo pensaba, ¿cuál es mi problema? Soy lento para aprender. ¿Cómo puedo pensar diferente? Quizás deba aprender a aprender. Y cuando me hice con un prospecto sobre varios cursos, resultó que todos ellos eran sobre qué aprender. Matemáticas, historia, ciencias, español. Todas ellas materias importantes, pero qué aprender. ¿Cuántas clases había sobre cómo aprender? Ninguna. ¿Dónde está la clase sobre creatividad, resolución de problemas y pensamiento crítico? ¿Dónde están las clases para leer más rápido o mejorar la concentración o la memoria? Yo siempre cuestioné las mal llamadas tres R's con que denominan las asignaturas de lectura, escritura y aritmética. ¿Qué pasa con rememorar, con recordar, con retener? ¿Por qué? Como dice Sócrates, no hay aprendizaje sin memoria. No hay aprendizaje sin memoria. En el acrónimo BFAST, la B corresponde al equivalente inglés a creer. Creer que puedes o creer que no puedes y la E viene de ejercicio. Debo señalar que el tipo de ejercicio al que hago referencia aquí es el ejercicio físico. Porque la función principal de nuestro cerebro es controlar nuestro movimiento. Cuando el cuerpo se mueve, el cerebro trabaja. Vamos a ponernos de pie. Rapidito. Quiero que hagan esto, que lleven su codo derecho hasta su oreja izquierda. Hasta su rodilla izquierda. Bien. Y luego el codo izquierdo a la rodilla derecha y viceversa. O si no pueden llegar tan lejos, hagan esta especie de laterales cruzados. Ahora quiero que con la mano izquierda den un masaje al lóbulo de la oreja derecha. Y luego con la mano derecha un masaje al lóbulo de la oreja izquierda. Ahora en cuclillas, inhalen. Exhalen y suban. Abajo, inhalen. Exhalen y arriba. Y otra vez, inhalen. Exhalen y sacudan el cuerpo. Tomen asiento. Esto es yoga para el supercerebro. ¿Quién aquí sabe de kinesiología educativa, gimnasia cerebral, yoga para el supercerebro? Cuando el cuerpo se mueve, el cerebro trabaja. Eso es ejercicio. Si desean cambiar de estado, el ejercicio y el movimiento son clave. Ahora seguimos. De BFast ya estamos en FAST. Si quieres aprender rápido una materia o habilidad, la F de FAST corresponde a olvidar del inglés forget. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas personas no aprenden más rápido porque creen que ya saben. No se trata de la edad cronológica, se trata realmente de la edad de tu mente y tu corazón. Mucha gente no aprende porque no ha vaciado su vaso. Muchos clichés llevan algo de verdad y hay uno de que la mente es como un paracaídas, que solo funciona. Cuando está abierta, esa es la mente de un principiante. Hay que olvidarse de cualquier otra cosa que no sea lo que se está aprendiendo temporalmente. La A en la palabra FAST de la frase está relacionada con el factor curiosidad. Esa A significa activo, es la A de activo. Y yo les pido que se pongan de pie y que griten y todo eso. No por mí. Créanme que me sé las respuestas a la mayoría de estas preguntas. La parte activa radica en que el aprendizaje no es un deporte de espectadores. El aprendizaje no es un deporte de espectadores. El cerebro humano y la mente no aprenden consumiendo información. Aprenden creando, creando esa información. La mente no aprende a base de consumo, sino de creación, de creación conjunta en este caso. Entonces hay que estar activo, tomar notas, hacer preguntas, participar activamente en el proceso. Cuantos creen que según los esfuerzos así serán los resultados, hay que estar activo. La A en FAST corresponde a State, Estado en español. Esto resalta la importancia del estado de ánimo. Que todo aprendizaje depende de ese estado. Todo aprendizaje depende del estado de ánimo. Yo nunca quiero aprender cuando me siento aburrido. Muchos leen aburridos. Cuantos leen una página de un libro. Llegan al final y han olvidado lo que acaban de leer. Vuelven a leerla y todavía no saben lo que acaban de leer. Porque están en un estado de aburrimiento. ¿Cuántas personas usan la lectura como sedante? Tienen un libro que lleva en la mesita de noche un periodo de tiempo vergonzosamente largo. Pero si el estado que has asociado a esta actividad llamada lectura es quedarse dormido, es decir, un cero. Cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Y muchos se preguntan por qué no recuerdan lo que leen. Controlen entonces su estado. Y por último, la TMD FAST es de Teaching, que en español significa enseñar. Yo recomiendo que a lo largo de todo este encuentro y posteriormente, ustedes aprendan con la intención de enseñar a alguien más lo que hayan aprendido. ¿De acuerdo? Si tuvieran que enseñarle esto a alguien cuando regresen a casa, a su gente, sus familiares o amigos, díganme si lo aprenderían de modo diferente. ¿Restarían mejor atención? ¿Harían mejores preguntas? ¿Tomarían mejores notas? ¿Aprenderían entonces con la intención de enseñarle a otra persona? Entonces, la B representa que haber rápido, creer, creer que puedes o creer que no puedes. La E significa ejercicio, cuando el cuerpo se mueve, el cerebro trabaja. La F significa olvidar una mente de principiante, como un paracaídas, pues solo función abierta. La A significa que activo, porque el aprendizaje no es un deporte de espectadores. ¿Qué significa la S, estado? Todo aprendizaje depende del estado. Y por último, la T, enseñar. Porque cuando enseñas algo, lo aprendes dos veces. Permítanme terminar con esto. Así es como usé esta presentación una vez. Volviendo ahora al tema de la infancia. Los niños son los que aprenden más rápido, ¿verdad? Y ustedes podrían acceder en cualquier momento al niño que llevan dentro. Porque ¿cuántas personas creen que tienen un niño interior? Un niño allá adentro que es un genio, que podría aprender y que tal vez necesite escuchar unas palabras de ustedes de vez en cuando. Entonces, hace unos años, y con esto ya termino. Hace unos años, haber recordado el nombre de alguien me representó negocio. ¿Cuántas personas creen que recordar nombres es importante? Porque si olvidas el nombre de alguien, ¿qué mensaje le estás transmitiendo que no es importante? ¿Cómo vas a demostrarle que te preocupas por su negocio, futuro, finanzas, salud, si ni siquiera recuerdas su nombre? El caso es que recordar un nombre hizo que un viernes yo estuviera entrenando al presidente de 20th Century Fox y a su equipo ejecutivo. Llegué para hacer mi trabajo y como estaba en un estado ideal, porque veía objetos de interés sobre Avatar aquí, un póster de la guerra de las galaxias allá, me sentía como un niño. Impartí mi mejor entrenamiento, y en agradecimiento el presidente me dio un recorrido por todo aquello. Vi un póster de la película de Wolverine, entonces a punto de estrenarse. Para mí aquello era tremendo, y dije, estoy loco por ver ese estreno. El presidente toma el teléfono y a los cinco minutos estoy en los estudios de Fox. Viendo en 3D a Hugh Jackman contra un montón de super ninjas. Y estoy en la gloria ese viernes. Después él me pregunta qué tal la película, le digo que me encantó, le doy las gracias. Y le cuento de mis problemas de aprendizaje y cómo aprendí a leer leyendo cómics. Que mis cómics favoritos eran los de X-Men. Wolverine y los X-Men. Y no porque fueran más fuertes, sino porque no encajaban. Porque cuando niño yo sentía que no encajaba. Comprensible dada la discapacidad en el niño con el cerebro roto. Y para mí lo más destacado de los cómics fue cuando leí que la escuela para superdotados, los superhéroes, los X-Men, estaba en Nuestra. Resulta que ese suburbio de la ciudad de Nueva York es donde yo me crié. Y cuando tenía nueve años, solía ir en bicicleta por todo el vecindario. Tratando de encontrar aquella escuela. Porque yo quería escapar. Quería encontrar mi superpoder, algo en lo que fuera bueno. Y también quería encontrar a mis superamigos. Porque cuando eres el chico del cerebro roto, no estableces conexión con mucha gente. Porque no crees que tengas mucho que ofrecer. El presidente de pronto me dice, Jim, sé que te gustan los superhéroes. ¿Quieres ir a Comic-Con? ¿Cuántos aquí conocen Comic-Con? Decenas de miles de personas se reúnen en San Diego. Todas vestidas de superhéroes. Le pregunto y me dice que ese es el fin de semana. Ahora fíjense en mi mente. Pasé de nueve a noventa y nueve años al pensar en lo difícil que sería ir de Los Ángeles a San Diego un viernes. El tráfico, qué ponerme, las reuniones ya programadas en Los Ángeles. Noten cómo el crítico va tomando el control. A veces debemos ignorarnos a nosotros mismos. Mentalmente me convertí en un viejo. El presidente me dijo que él iría el sábado. Y yo, bueno, si usted va mañana. Quisiera ir con usted. Me recogió el sábado por la mañana y en vez de conducir hasta allí, subimos a su avión y les juro que en este iba todo el elenco de los X-Men. Iban a sorprender a los asistentes a la convención con su presencia, por el nuevo estreno. Yo voy incorporándome al grupo y durante el viaje veo a Wolverine y a Patrick como el profesor X. Me sientan entre Jennifer Lawrence y Halle Berry y vamos a Comic Con. Pasamos un día fabuloso y aquí viene la lección. Al regreso el presidente me pregunta qué me pareció. Yo le respondo, genial, muchísimas gracias. Él dice, tengo algo más para ti y yo, no quiero nada más. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Entonces me dice, les has caído muy bien, ¿te gustaría ir a Montreal? Filmaba en los últimos 30 días de la nueva película y dije, me encantaría, pero ¿qué puedo hacer por ustedes? Me dijo, lo que hiciste con nosotros, comparte, enséñales a leer guiones más rápido, memorizar sus diálogos, estar presentes y enfocados. Ningún problema, le dije yo. El domingo por la mañana vamos camino a Montreal en lo que ellos llaman el avión X. Y yo me encuentro entrenando el cerebro de estas increíbles personas que me inspiraron durante mi crecimiento. Luego en el set pude ver que la acción en realidad se desarrollaba en la escuela. Y vi a mis héroes personales cubrar vida frente a mí, como de niño a los 9 años. Luego, cuando llego a casa, me encuentro un paquete que está esperando que lo abran. Quizás se pueda mostrar esta imagen. Lo abro y veo esta fotografía. En la pantalla. Es una foto en la que aparezco con todo el elenco de los X-Men. E incluso mejor que Halle Berry y Jennifer Lawrence y todo lo que aparece en la foto. Es la nota del presidente que dice, Jim, muchas gracias por compartir tus superpoderes con todos nosotros. Sé que has estado buscando tu escuela de superhéroes desde niño. Aquí tienes la foto de tu clase. Todos extraen diferentes lecciones de esto. Para mí, es el hecho de encontrarme en ese estado infantil y también vulnerable, lo que permitió que algo así sucediera. Ahora yo les asignaría a ustedes unos deberes y no les parece mal hacer tareas. Hay una película titulada Días del futuro pasado que tiene lugar en el futuro y en la que se produce el Armageddon. Se trata del futuro más horrible que puedan imaginarse. Y como Wolverine posee habilidades curativas en su mente, el Profesor X lo envía al pasado con una misión que sirva de comunicador con el propio profesor de joven. El Profesor X envía a Wolverine al pasado para que hable con la versión más joven del propio profesor y le diga algo. De modo que el futuro cambie, lo he explicado bien. Y la pregunta que tengo para ustedes es, si ustedes pudieran regresar a ese niño que llevan dentro a ese yo más joven y pudieran decirle ahora mismo algo que necesite escuchar, ¿qué sería si pudieran volver al pasado y transmitirle un mensaje a su yo más joven? ¿Cuál sería ese mensaje? Y supongamos que viajan al futuro, uno, dos, cinco o diez años. Yo creo que ustedes tienen sabiduría y creo que tienen grandeza por dentro, y también genio, y creo que aún no han aprovechado esos estados. Si pudieran situarse diez años en el futuro y miraran hacia atrás a este día ahora mismo, ¿qué necesita el yo actual que le diga a su yo futuro? Tengo una frase que me citan más que ninguna otra y que habla de un huevo y del estrés. El huevo de uno es como su vida. Si un huevo se rompe por una fuerza exterior, se acaba la vida. Pero si se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. Y todas las grandes cosas comienzan en el interior. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!